Buenas tardes a toda nuestra amada Venezuela. Estamos hoy en la expoferia Bufalina, segunda expoferia. Bufalos Venezuela 2023, acto que se desarrolla en el parque de Simón Bolívar, ubicado en la Carlota, Estado Miranda, en una exposición al público que tendrá lugar hasta este domingo. Aquí estamos con Nicola de Santa Bárbara del Zulia, junto al ministro Castro Soteldo, porque vamos a hacer la distinta exposición sobre esta expo Bufalina. Mira estos animalotes que tenemos aquí, estos búfalos, estas búfalas de la raza mediterráneo, de la raza murra. De verdad que Venezuela es un fenómeno. Nuestra patria se ha convertido en un fenómeno positivo de la cría y de la producción de búfalos. Venezuela hoy en día es punta de lanza en el mejoramiento genético de los búfalos. La comunidad nacional a favor de la alimentación del pueblo. Ha dicho el jefe de Estado que la calidad genética de la especie de bufalina de Venezuela ha sido de las grandes. Cabemos allí entonces al presidente Nicolás Maduro también conversando con los productores bufalinos que se han dado cita acá en la ciudad de Caracas. Est KNívios. Estच movimientos a la producción de Venezuela. Seguro de Estados Unidos, acéntanco a la producción de 돌�versos más de kleiner de Venezuela. Enそれeras vs unrivamos proposiciones, acent Подtenimiento de las tartuhas de las cosmetices,